Yo siempre he visto the night, dinero como Mike, contando los billets de every time Soportamos la rain, ahora los bajos verdes son de cien, la visión no me abren El día la tuve y no me equivoqué, brillo de cabeza a piel, piquete subió de nivel Yo siempre he visto the night, dinero como Mike, contando los billets de every time Soportamos la rain, ahora los bajos verdes son de cien, la visión no me abren El día la tuve y no me equivoqué, brillo de cabeza a piel, piquete subió de nivel All my niggas están aquí, si duermes te pisan, te sacan el chip No dejamos de subir, si seguimos así me llega el Lamborghini Lo pinto y le pongo yo en sí, planeando todo esto quemándome un G Buscando mi suerte yo me amanecí, haciéndole caso a la visión que vi En el medio de la calle cortando la moto, girando hasta el banchi, vamos haciendo trombo Les dije mami tranquila que hay pilotos, pensando en Miami ya no falta poco Y la corren de piola no son para tanto, lo mismo de siempre buscando en el plato Joseando saliendo del anonimato, los vagos de barrio bajo yo lo banco Impuesto a tocar el cielo, las bestias del ritmo tienen que admitirlo Si dicen que no es como tapar el sol con un dedo que no tiene sentido Mami, Gucci, Tajani, Bulgari, Dior, prendan con mucho cero Que ahora tengo dinero, y podrás comprarme toda la marca pero Siempre he visto The Night, dinero como Mike, contando los billetes de Everytime Soportamos la rain, ahora los fajos verdes son de 100 La visión o my brain, un día la tuve y no me equivoqué Brillo de cabeza a piel, piquete subió de nivel Antes viajaba en Bondi, ahora viajo en avión Antes yo andaba en bici, me llevo el maquinón Tengo una prenda distinta pagada a ocasión Par de ti ya tengo una colección Yo no soy acá, tengo un flow cabrón pa' medirme en sobra condición Porque mami aquí estos dos niques que se escapen antes que se piquen Te caemos con los caciques, dejo su sangre manchando mi nique Ella queda tiesa como un taser en la disco vendiendo los tickets Se comenta y la gente lo dice en la calle, estamos bien pegados, flow stickers Quieren parecerse a mí, mi estilo no le va a salir Desde guacho soy así, vago de barrio y feliz No compro con ningún heel, mi gente está puesta pa' mí Esta es la J Music, ha metido un hat-tril Las perras clavando de afa y completo el style Baby, alright Yo siempre vi todo el rey Dinero como Mike, contando los billetes de Everytime Soportamos la rain, ahora los fajos verdes son de 100 La visión o my brain, un día la tuve y no me equivoqué Brillo de cabeza a piel, piquete subió de nivel John G, mami Ustedes saben quién soy La bestia del ritmo, baby Dímelo Corona La J Music H H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O